Música Hola, mi nombre es Luis Pablo Vargas Solís Yo soy el director del Centro de Investigación y Ejecutivo de Desarrollo, el SIGRI el cual es una unidad de investigación en ciencias sociales adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la URED Nuestro centro ha asumido la coordinación acá en Costa Rica de la organización del octavo encuentro de la URED en Waterland, Boasit y les queremos invitarles a que nos visiten será para nosotros un gran gusto recibirnos confiados en que el encuentro del 3 y el 7 de abril de 2017 será muy exitoso y podemos llevarlo adelante de la manera que ambicionamos como esperamos que efectivamente se realice la satisfacción de todos y todas Gracias Yo soy Eva Carazo Vargas y soy investigadora en el SIGRI trabajo sobre todo como organizaciones campesinas en temas de agroecología, medio ambiente estamos aquí de verdad haciendo todo lo posible para que ustedes puedan conocer todo lo que está pasando en Costa Rica las luchas de los movimientos sociales y la academia que se convirtió con esa gente vengan por acá, va a estar bien bonito Hola, mi nombre es Rosibel yo también trabajo en el SIGRI en el tema de territorios y mercados laborales será un honor tener una representación latinoamericana para conversar sobre el tema del agua Hola, mi nombre es Inia Zúñiga coordino uno de los programas del SIGRI trabajamos con temas urbanos, bienes comunes, derechos de la ciudad y en mi caso también trabajo con territorios indígenas con pueblos y territorios indígenas estamos muy entusiasmados con la organización de la octava reunión y los estamos esperando a todos y a todas que vengan por acá Sí, de verdad que bienvenidos a este próximo encuentro que va a ver el próximo año nos estamos proponiendo un intercambio bastante rico incluiremos como ya es costumbre organizaciones sociales, academias y nos estamos proponiendo de verdad darles un buen recibimiento mi nombre es Orlando Maris soy investigador del centro y me interesan las controversias sociotécnicas alrededor del agua y me interesan la financiera así es el primer mi nombre no es el Yeah Gracias por ver el video.